¡Hola amigos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Feliz domingo! Aquí es domingo, oigan, y ya oficialmente hoy comienza la semana más importante, bueno, de las más importantes de una preparación que es la Big Week, la semana de puesta a punto, donde te aprietan más la dieta, donde haces esas modificaciones, esos cambios que en realidad hacen que te veas como un competidor arriba del escenario, ¿ok? Entonces, prácticamente les voy a bloguear hasta creo que el jueves o viernes de esta preparación, creo que hasta el jueves, porque quiero editar este video y subirlo esta semana. Entonces, ahorita, miren, ya me mandaron ayer mi dieta, ya voy a empezar con la carga de agua, eso ya les he explicado la preparación pasada, pero generalmente en la preparación empezamos a consumir más agua días antes del evento y después lo vamos cortando para estimular una hormona que se llama la hormona antidiurética y al final de la preparación empezar a sacar todo el agua, ¿no? Entonces, hoy, a ver si se está grabando, sí, a ver, si se está grabando, sí, ok. Hoy me van a acompañar al mandado a comprar todas esas cositas que me faltan, lo de mi dieta. Hoy es domingo, generalmente los domingos, bueno, siempre trabajo todos los días, para que me diga que no. Oye, pero ahorita, ayer envié muchos planes, entonces ahorita nada más voy a checar mi correo a ver si tengo planes para hoy, pero creo que hoy sí voy a trabajar un poco. Voy al mandado, comprar unas cosas, ver a mi novio y que ustedes me acompañen. ¡Qué emoción! En serio. Su segunda preparación va a ser excelente y tengo varias sorpresas por ahí para que las vean. Segunda, amigos, ya andamos en el mandaduki y aquí traigo, este es mi, como a ver, uno, dos, tres, mi cuarto litro de agua de pura. Voy un poco atrasada de 10 litros, pero ya venimos al mandado, entonces vamos a cocinarles lo que compro. Y pues en Soriana, ahorita vamos a ir a Soriana, compré aquí las carnes y encosco las verduras, los que son espárragos y espinacas. Ok, ya terminé de agarrar las cosas de aquí. Compré pues nada más cosas de niñas, de la dieta. Pues nada más llevo pescado, yo siempre compro un chingo de pescado, porque siempre me ponen, es prácticamente, dice como jarra, pero en realidad es silapia, ok. Y la carne, también tengo carne en mi dieta, que es milanesa pulpa negra. Yo siempre recomiendo esta, la pulpa negra, pero esta vez el cirlón, acabo de ver, o tipo cirlón de las palomillas, también tiene muy poca grasa, entonces también se ve súper bien. Un chingo de pesugas de pollo, porque sé que me van a poner más pollo en la dieta. Estas verduras son de mi hermana, que me encargo, o sea, y llevo también jabón para exfoliarme. La carne es porque ya me tengo que exfoliar, yo me exfolio con jabón de polvo, es lo mejor que funcione, lo más económico también. No conozco ningún exfoliante que valga la pena para estas situaciones de fisiculturismo. Entonces siempre antes de que te van a broncear, el muchacho que me broncea, me pide que me esté exfoliando la piel una semana antes, literalmente una semana antes. Así que no use desodorante libremente y así. Son ciertas cosas que también se las voy a compartir en el video. Pero, pues ya llevo el favorito para exfoliarme. Pero me faltan las verduras, me falta calabancita, espinaca. Y creo que ya, ya voy a ir ahorita a otro mercado y ya hasta aquí, o sea, voy a ir a Dax y a Costco para comprar eso. Entonces estas fueron las compras de hoy, fue domingo de compras, de trabajo y de poses. Hola, estoy aquí del Lipstick Salon, porque hoy es mi cita de uñas, de pedicure y de cabello. Para la competencia que se dé el sábado, hoy es lunes. También tengo aquí mi agua, mi lonchera, mis comidas, mi mister. Así que estos son los días más importantes de la compras. Hoy ya no tomé agua de sal, ni condimentos, nada. Ya lo quité hoy, ayer sí comí sal. Y hoy me tocó un cardio en ayunas y el después de entrenar todo normal. El entrenamiento bajaron mucho el volumen de entreno, pero igual tengo que entrenar. Mañana también hago cardio, pero el cardio después de entrenar me lo bajaron a la mitad. Y les voy a estar contando a ver cómo quedó. Qué lindo beso, estoy muy emocionada. Literalmente amo este salón. O sea, desde que lo descubrí, antes cuando me iba a competir ni nada, aquí siempre me sacaba la ceja. Y el bigote, el que decía, me lo tengo que sacar ahorita. Pero lo dejé de hacer con la pandemia y así, por lo de acercarse y así, dejé de hacerlo. Pero ya, ostras, si ya lo voy a hacer, me lo había estado sacando yo, no muy bien. Es doloroso. Pero ya hoy, creo que hoy también me toca eso, ceja y bigote, el cabello y el pericute y manicure. Creo que dura como unas seis horas fácil aquí, literalmente seis. Así son las cosas, por eso traje mi comida. Lo que una tiene que hacer es para verse como quiere. Ya estoy aquí, me faltan todavía las uñas, está la mitad. Y el cabello, con mi estilista favorita, está encenada. Es para un blog de YouTube que estoy grabando la preparación, por eso. ¿De qué? No, no, de hecho quiero que salgas porque no te quiero recomendar. Y también está haciendo balayage, sigue quitar esto, poner el tinte. Las uñas, las uñas, los pies y todavía falta la ceja y el bigote. Vamos a hablar bastante aquí, pero con que todo salga bien, yo voy a estar bien. Tuve que pedir más comida desde mi casa, que me lo trajeran en un Uber. Son cosas que tienes que cumplir para que todo salga como esperamos. Ay, los pelos. Vean cómo quedó hermosísimo el cabello. Súper cool. Obviamente la ceja no va a quedar así ahorita. Aparte que voy a cambiar el color de la ceja para que quede con el cabello. Súper recomendada Sara... No, Janet. Muy, muy bien. Mañana será ahí. Así que así vamos ahorita. Todavía tengo que ir a entrenar, hacer el bigote pre-entreno y ya, dormir. ¿Qué onda amigos? Oigan, la neta yo creí que este día nunca se iba a terminar. Pero lo saqué adelante, pero se me hizo larguísimo. Neta, no saben todo lo que va a hacer. Solamente por una cosa. Dios mío. Bueno, les platico, ¿no? Me levanté en la mañana, después de que estoy un poco cansada. O sea, me levanté en la mañana, ¿no? Todo bien de la mañana. Hice mi cardio y a las 10 tenía cita en el salón de belleza donde me hicieron el cabello. Aún no traigo las extensiones. Me voy a poner extensiones el miércoles, pues ya en Dúnez. Pero sí me hicieron color y así, ¿no? Ahorita lo traigo a rarito porque mañana voy a volver a ir. Bueno, el punto es que fui, ¿no? A las 10. Y se supone... Ah, también me hicieron las uñas. Y ya quedaron. Las uñas y de los pies también, miren. A ver si me gusté ya con el bikini. Porque no... Esta uña, la neta, no me gustó. O sea, no. Me equivoqué. Y a veces pasa, pero ya no me voy a estresar por nada. Pero esta no me gustó. Estas sí me gustaron. Pero creo que sigo siendo fan, más fan del baby boomer que del French. Porque la primera competencia me hice baby boomer y esta vez me hice como que French y con brillos. Esta fue la única que no me gustó. Sí me gusta el brillo, pero no tanto. Me equivoqué. Ni modo. Bueno, a lo que iba. Entonces ya no fui al salón. Llegué y la muchacha de las uñas llegó un poco tarde, como 30 minutos. Entonces eso atrasó. 30 minutos todo, pues. Pero eso hay que ir, ¿no? Pero hagan de cuenta que después llegó... Al mismo tiempo que me estaban haciendo las uñas y el cabello. Pero la muchacha del cabello que la amo, la amo, neta, es súper linda. Se llama Janet. De hecho, ya se la mostré. O sea, no sé si es porque tengo tanto cabello, el proceso, no sé. Pero yo llegué a las 10 de la mañana y salí de ahí a las 7 y media de la noche. O sea, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 horas en el salón, amigos. Tuve que poder irle a mi hermana que me enviara la comida que me tocaba ese rato. Porque solo llevaba dos comidas. Y ahí hice cuatro comidas en el salón. Literalmente ahí sentada así. Y o sea, todo bien, pues. Pero cuando te sientes así como que cansado o así, te empiezas a estresar. Aparte, lo que me estresó era de que tenía que entrenar, pues, todavía. Entonces, ahorita fui a entrenar a las 8 y media, 8, creo. 8, 15. Ya estaba entrenando. Y pues se me hizo tarde porque a mí no me gusta entrenar en la noche ya. Cuando estoy en competencia, me gusta entrenar en la mañana. Cuando estoy en competencia, me gusta entrenar en la mañana o en la media máximo. Pues cuando estoy de que a una o dos semanas de competir porque me tengo que dormir temprano. Pero ahorita, o sea, me tomé una cápsula de cafeína. Y antes de entrenar me toca eso. Entonces, es como que me la tomé bien noche. Y ahorita estoy así que ya me quiero dormir. Pero no sé si mi cuerpo se va a dormir. Yo creo que sí. Pero, pues, o sea, también por eso no me gusta entrenar en la noche. Pero, pues, son cosas que pasan así. Y yo mientras me estaba viendo el cabello, decía, todo sea por el cabello. Todo sea por lo que estoy bien. Pero, neta, nueve horas sí fueron demasiado. Entonces, pero... O sea, yo seguiría yendo todo bien, pues. Pero ya la próxima voy a ir preparada mentalmente para eso. Y, pues, ya hice ahorita mi última comida. Como vieron, ya me voy a dormir hoy sí mega off. Y mañana me voy a organizar mejor porque mañana creo que a las doce tengo cita con el oficio. Me van a acompañar. Tengo que regresar al salón porque van a checar cómo me quedó el color del cabello para las extensiones. Que va a poner extensiones. Se da bien padre. Voy a hacer mi calor en ayunas. Hoy me tocó cardio normal como todos los días. Antes de entrenar, mañana me toca la mitad después de entrenar nada más de cardio y el desayuno, ¿no? Entonces mañana me voy a acompañar al salón, fisio, ver mis tues de la escuela y mañana sí voy a trabajar mucho. Porque quiero enviar bastantes planes. Eso también me tiene preocupada. Cuidado ya off. Me voy a dormir. Y buenas noches. Mañana les sigo bloqueando. Lo era Pick Week. Hola. ¿Qué onda, amigos? Estoy aquí haciéndome mi última, probablemente mi última, creo que va a ser mi última terapia antes de la competencia. ¡Qué emoción! Oigan, ya traigo mi cabellito bonito. Les voy a poner una foto. Mañana me ponen las extensiones. De hecho, ahorita voy a ir a verlas para ver si queda el color que quiero y el largo de las extensiones. Pero les quiero mostrar cómo queda el color. Neta, nueve horas de trabajo valieron la pena. Ya hoy me encantó. Miren. Así quedó. Miren. Está hermoso. Neta, me encanta. Me gustó mucho. Nada más ya después voy a subir un poco más el color y ya me van a poner mañana las extensiones. Como hacían, como hacían, como hacían, como hacían. Ya. Ok, miren. ¿Qué me están haciendo ahorita? Me atendieron la espalda porque yo me levanté con un dolor de horrible espalda. Creo que es un esguince, como siempre. No es la primera vez que tengo un esguince en un ligamento de entre las vértebras. Pero ya sé qué es lo que tengo que tomar y qué es lo que tengo que hacer. Y pues nada. Ya ahorita me hacen la presioterapia. Eso es la presioterapia. Me también digo muchísimo. Me encanta todo esto. Entonces estoy en fisioterapia encenada. Y eso es lo último. Primero, aquí me gusta mucho porque te hacen... Pues te hacen las terapias, pero a mí me gusta mucho por la persona que me atiende. Que es un fisio que tiene mucho conocimiento en el tema. Se llama Yair. Me encanta. Él me ha salvado de tantas lesiones que he tenido. Me hace masaje. Son los mejores. Nadie nunca me los había hecho con tanta intensidad ni fuerza y que me ayudaran tanto. Te hace... Me pone electrodos. Me pone ultrasonido. Y casi siempre la presioterapia. Y al final otras terapias que otros aparatos. Y ya... Ejercicios al final, ¿no? Entonces ya de que todo bien. Y él siempre me hace el diagnóstico y así. Trabaja en el IMSS. Entonces es súper, súper bueno. Pues nada. Ahorita vamos a ir por las extensiones. Y me faltan comprar dos suplementos. La vitamina C. Ir a sacar dinero para comprar eso. El CLA. Y ya. Mañana toca fotos con el couch. Yendo por el último suplemento que me hacía falta. Vitamina C. Mil miligramos. Lo busqué por todo. Ensenada, Costco, Walmart. Soriana, no. Farmacias, no. Y aquí es el único lugar. 330 gramos en cada comida. Estoy aquí poniéndome las extensiones. Esa era la sorpresa que tenía. Y... Y aquí es el único lugar. cocinando mis comidas de hoy y ya mañana empiezo a cargar, hoy es ya de día, jueves, ya no tengo cabeza, se lo juro, después de 6 días de descarga ya no se que puede ser peor. Mi comida de hoy, solamente pollo y espinacas. Último día de descarga, yay. Así estamos hoy. Adivinen que está aquí, que ya llegó el día de hoy, mi segundo, ay segundo, no manches, bikini de competencia. Este no lo voy a abrir porque este video, esos videos se van a subir antes de la competencia, pero está aquí mi otro bikini, qué emoción, oigan, y las extensiones súper, súper bien quedaron, ¿ok? Ahorita voy a posar y me voy a hacer mi comida pre-entreno para el gimnasio y entrenar. Yay, casi no tengo energía, por eso no estoy así que, wow, pero qué emoción. Y aquí dice mi nombre, nada más lo abro y la anota, como siempre, felicidades por tu nuevo bikini de competencia, he hecho 100% a mano para hacerte brillar en el escenario. Te deseamos mucho éxito en tu evento. Y aquí está. Ay, qué emoción. Ok, ya no lo voy a mostrar y hasta el día del evento. Vean esto, me regalaron un bikini de regalo, un posador. Ay, qué hermosas. Muchísimas gracias, en serio. Ay, súper recomendadas, neta. Wow. Qué emoción. Lo voy a probar ahorita. Hello, buenos días. Último día de la Pig Week antes de la competencia. Desayuno, diferente esta vez, cinco claros de huevo, aguacate, jamaica y mis suplementos. Ay. Hoy entrenaremos temprano. Hola. Ay, mi teléfono está bien feo. Hoy entrenaremos temprano. Son las 7.12. Así que voy a comer esto y entrenar temprano para terminar temprano y acostarme temprano para mañana el gran día. Acabando de terminar mi último entrenamiento de esta prep en este gimnasio que sí me gustó bastante. Nunca lo había visto por aquí entrenar a mi, ay, aquí entrenar a mi entrenador presencial. Entonces tengo que venir aquí para terminar temprano porque hoy me duermo temprano. Y ya mañana, eh, hoy tengo que ir al mandado. Son las 9.21. Tengo que ir, bueno, ahorita voy a una clase, luego tengo que ir al mandado y a descansar porque a las 3 y media tengo una sesión de poses, mi última sesión de poses también con mi coach de poses. Y fisio hoy también en la tarde y ya, descansar todo el día. Bueno, voy a trabajar también, obvio, y descansar todo el día por el mes de semana para mañana estar lista. Sin glucógeno. Sigo de pretation, pero vamos. ¿Qué onda? Ya vengo por mi última carga de carbohidratos, de la carga del día de mañana. Y lo que algo que siempre me encanta, me encanta llevarme son estas rice cakes. Estas, miren, la verdad, generalmente del día al día no las consumo. Preferiría estas o mi favorita son estas, ¿ok? Pero como mañana quiero cargar y lo que queremos es rellenar el músculo de glucosa muscular. Sí me gustaría llevar algo azucarado, algo que sí me gusta. Y estas son mis favoritas en toda la vida. Neta, me encantan estas. Apple cinnamon rice cakes. Los amo. Son lo mejor del mundo, neta. Y ahorita les voy a mostrar toda mi carga y el nuestro puesto especial al final. Oigan, adivinen dónde estoy en mi repostería favorita. Vean todas estas delicias para mañana después de la compi. Qué rico, neta. Ay, no, 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 no. Literalmente en cada cheat meal yo venía aquí y me compraba como cuatro postres diferentes así acá. Es que me encantan, en serio, están deliciosos. Y te voy a llevar unos seis, yo creo, diferentes para al final de la competencia comérmelo. Pero qué rico, en serio, me encantan. Estos los vamos con favoritos. Ah, me voy a llevar el paete de queso. Este es mi favor. Este es uno de mis favoritas. Entonces les voy a mostrar este. Me gusta también. Este. Ay, este es nuevo, el de Ferrero, ¿no? Sí. Ese también el de Ferrero, ¿no? Sí. Ese también el de Ferrero, ¿no? Sí. Ese también el de Ferrero, ¿no? Sí.